Foto, usplas, sigues soltera porque eres demasiado exigente, esta es la frase que siempre escuchas cuando decides rechazar por milésima vez una invitación a salir. Foto, usplas, sigues soltera. Necesarios, foto, usplas, for esta razón te presentamos las razones por las cuales si deberías ser una soltera, exigente, y no avergonzarte de ello, y uno, porque sabes lo que mereces no se trata de sentirte superior a nadie, sino de darte tu lugar y respetarte a ti misma. Foto, usplas, sigues soltera. Es decir, quien no extraña pasar bonitos momentos con la persona que se ama, los domingos acurrucados viendo películas o las noches largas platicando cosas profundas de la vida. Sí, esto es lo bonito del amor, pero lo cierto es que no con todas las personas se puede vivir lo mismo, no con todas se tiene química ni se hace clic. Por ello, a veces no vale la pena empezar algo que no tendrá futuro. Tú sabes desde un inicio si perderás el tiempo o si el riesgo vale la pena incluso si la relación llega a su fin. El punto es vivir una experiencia que te haga crecer como persona, pero si te involucras con la primera persona que se te cruza en el camino aunque ni tú misma te sientas segura, te lanzado al fracaso. 3. Porque no estás desesperada así de sencillo, eres una soltera, exigente, porque no tienes necesidad de renunciar a tus convicciones, también porque te sientes igual de bien y feliz estando sola o acompañada. 4. Porque no estás preparada para algo serio, quizá la razón de tu soltería es que en realidad no quieres estar en una relación, y esto está bien. 5. Saber lo que quieres y lo que es muy importante para tomar buenas decisiones en todos los aspectos de la vida, pero sobre todo en el plano amoroso. 5. Porque te amas a ti misma y finalmente, porque te amas a ti misma y por eso te das la libertad de elegir lo que crees es mejor para ti. 6. No eres una mujer demasiado exigente, eres una mujer que simplemente sabe el lugar que ocupa y que vive sin miedos ni inseguridades, solteras felices amor relaciones de pareja. 7. No eres una mujer que simplemente sabe el lugar que ocupa y que vive sin miedos ni inseguridades, solteras felices amor relaciones de pareja.